Así que no importa que tan raro sea tu talento, sabes que si tú no usas tu talento, sabes que va a morir en ti y va a nacer en otra persona. Eso es importante usar tu talento. Ahora voy a cantar. No, no vas a cantar. Voy a cantar. No voy a cantar para alguien muy especial. O de veras. This is for you. Chiquita muy, DJ. Gracias, sí. La, 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 la. Do, re, mi, sa, sol, la, si, do. ¿Qué estás haciendo? Malentando la guardanda. La, la. He a ti, do, orte. Chungi, na, chungi, na, chungi. He a ti, do, orte. Chungi, chungi. You, and you, and you, and you, and you, and you. ¡Feliz cumpleaños, bella! Happy birthday. Ah, ahora sí. Voy a cantar en español. No, no, no. Todo en español. No, ya cantaste ahorita inglés y español. Te rodé todo en español. No, no. Para la próxima. ¿Qué tal si no te vuelven a ditar? ¿Oberito ahorita? ¡Obería! Por favor, ¿qué decís? ¡Feliz cumpleaños! No, no. Tú tenías en... ¡Adi! Plumitas. Por favor, ¿qué decís cumpleaños? ¡Ey! ¡Jolet! ¡Vétenlo! ¡Véten la música! Estás despedido. Cuando yo te diga, véten la música, tú detienes la música y ya. Ok, ok. Ya. ¡Estás despedido! No. Tú no puedes despedir a mi esposo. No, yo lo despedí. No. Es que él tiene... Tiene que esperar, ¿no? Es que él pone la música así cuando es su tiempo de irte. ¡Titano, perlino! ¡Titano, perlino! Ok. ¡Feliz cumpleaños otra vez, por favor, Dati! Plumitas, por favor. ¡Feliz cumpleaños que tienes que ir a Dati! ¡Feliz cumpleaños! ¡Di... ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, mi culito! ¡Feliz cumpleaños otra vez, Dati! ¡Lo siento! ¡Yo lo siento más! ¡Feliz cumpleaños! ¡Adi! ¡Feliz cumpleaños! ¡Adi! ¡Dales! ¡Muyo que es! ¡Shh! No more, ok? No más, por favor. ¡Feliz cumpleaños, Dati! ¡Feliz cumpleaños, Dati! ¡Feliz cumpleaños a Dati! ¡No más! ¡Feliz cumpleaños! ¡Adiós, Miriam! ¿Quién es? ¡Sancho! ¡No quiero tamales en otro día! ¡Adiós, acrílico! ¡Oh, yeah! ¡Tenidos domingos! ¡Tenidos domingos! ¡Tenidos domingos!